¡Hombre, ser feliz puede ser feliz! Puede ser para unos lo más complicado que haya en la vida, la tarea más difícil, pero para muchos otros puede ser la más simple, la más elemental. ¿O no, Andrés? Sí, señor. Sobre todo porque hay que hacer una búsqueda permanente de esa felicidad. Es un proceso, y lo digo así claramente, es un proceso porque nos deberíamos preparar todos los días. Uno cree que ser feliz es simplemente sonreír, y no, ser feliz es adaptarse, es disfrutar lo que tenemos alrededor, disfrutar de las personas con las que compartimos, de los espacios, de nuestro trabajo, incluso de muchas cosas que no nos gustan tanto. Y muchos pensarán que ser feliz es tener de todo o tenerlo todo. Pero muchos otros son auténticamente felices con el hecho de aprender algo, de saber hacer algo que además les sirva a los demás. Sí, señor. Y eso es absolutamente coherente con lo que vamos a ver en unos minuticos aquí en Parigüeleando con vos. Pero yo no me quiero quedar con la duda. Todavía no nos vamos a adelantar. Usted dijo que cosas muy simples. ¿A usted qué cosas simples lo hacen muy feliz? ¿Qué cosas simples qué? Sí, lo hacen feliz. Sentir el sol por la mañana los domingos. Así, usted siente el solecito y ya, se despertó feliz Luis Alirio. Los domingos. ¿Los domingos? Ah, eso es distinto. ¿Por qué en semana no? No, en semana también, pero es que en semana el trabajo no deja. No lo deja uno como sentarse a disfrutar realmente. Bueno, muy, muy, muy bien entendido. Y de esta manera esperamos que ustedes también busquen esos espacios para que sean felices. Luis Alirio, qué rico que esos televidentes también se puedan despertar, no solamente el domingo, sino en las mañanas y disfrutar de ese solecito. O prender el televisor a las 4 de la tarde y ver Parigüeleando con vos. Lo que queremos compartir con nosotros es este espacio, que es el consultorio que tenemos para ustedes todos los días, de 4 a 5 de la tarde, para hablar de temas de salud, de salud mental, de variedades, de temas jurídicos, de tantas cosas que pasan aquí en la ciudad de Medellín. Bien, y hoy vamos a conversar de la corporación Un Ser Feliz, que trabaja para la inclusión de personas mayores de 12 años con dificultades de aprendizaje o con lo que llaman... Cognitivas. Sí, con dificultades cognitivas o intelectuales. Sí, señor. Y fundamentalmente es a eso, a que aprendan a hacer cosas, a hacer y ser felices. Y ser felices. Bueno, entonces, ¿qué tal se le parece si de una vez arrancamos con las invitadas? Claro, mire, nos van a conversar de ese asunto, de esta corporación especial, Sandra Kirama, coordinadora de mercadeo social en esta corporación, que se llama Un Ser Feliz. Un Ser Feliz, el mejor nombre para una corporación. Bienvenida. Sandra, ¿qué hay? Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida por venir. Mil gracias. Por estar. A esto de llamada, usted sabe que es parigüeliar, ¿cierto? No, contame que... Conversar, hacer tertulia, explicar, contar, narrar. Entonces, para eso estamos acá. Eso lo que quiere decir es que aquí usted se puede extender, nos puede dar detalles, mejor dicho, hablar de coquito todo lo que nos vaya a contar. Está muy bien, entonces. Y Astrid López, alumna, promotora de felicidad. Vaya, vaya. Promotora de felicidad. Eso suena bien interesante porque eso es como se hace un... Pues eso es lo que vamos a ver ahorita. Hay gente que sabe las cosas más complicadas del mundo. ¿Eso a usted le parece fácil o difícil? ¿Que sea promotora de felicidad? ¿Le parece fácil o difícil eso a qué le suena? A lo mejor es lo más elemental y sencillo del mundo, pero si uno no es capaz de ser feliz uno mismo, ¿cómo promueve la felicidad de otros? Pues eso es lo que vamos a ver aquí en Parigüeleando con vos. Yo lo voy a invitar a que nos vamos despacito, como dice ahí la canción, porque yo también estoy como intrigado. Eso de promover felicidad en otras personas cuando muchas veces, y lo dijimos al inicio del programa, debemos buscar esa felicidad en cosas tan simples. Bueno, qué rico que nos enseñen y ojalá podamos promover esa felicidad también en los televidentes de Parigüeleando con vos. Pero entonces iniciemos con esos temas también que nos dan pie precisamente para conocer estos resultados de estos procesos, de esa transformación social que también se está dando alrededor del tema de la inclusión, don Luis Alirio. Y es que la corporación Ser Feliz lleva ya 23 años trabajando con estas personas, de pronto que tienen algunas dificultades cognitivas, como usted decía inicialmente. Pero hace 23 años ese tema de la inclusión era muy distinto a lo que estamos viviendo ahora. ¿Cómo arrancaron ustedes y cómo llegaron a hacer lo que hacen hoy con todas estas personas? Bueno, Andrés, sí, tenés razón. Anteriormente, o sea, todo este concepto de discapacidad, toda esta forma con la que se trabajaban y para lo que estaban antes las instituciones, que eran instituciones como para ocuparlos, ¿cierto? Para que tengan un espacio donde puedan estar ocupados y aprender algo. Ahora esto ha trascendido y no solamente es mantenerlos ocupados. Acá estamos ahora trabajando para desarrollar habilidades en ellos que puedan hacer cosas que terminen sirviendo a la sociedad y de esa forma es que podemos hablar realmente de una inclusión. La corporación inició hace 23 años, inició cuando unas personas que trabajaban ya en discapacidad en una institución, en esta institución se trabajaba en discapacidad cognitiva y física juntos. Y se empezó a ver como la necesidad, que eran muy distintas las personas que estaban en situación de discapacidad física con las personas que estaban en situación de discapacidad cognitiva, que el proceso era distinto, los intereses eran distintos. Entonces, de esa necesidad, de ese deseo, salió en la corporación un ser feliz. Hace 23 años empezamos con ocho alumnos más o menos y actualmente todavía tenemos la directora, Alina Moreno, que es fundadora. Tenemos una de las profesoras y tenemos a la persona que empezó también en oficios, en oficios varios también empezó, está todavía. O sea, tenemos tres fundadoras todavía en la corporación, que eso pues es un gusto muy grande, que han vivido todo este proceso de cambio y todo este proceso de transformación que hemos llevado. Astrid, bienvenida. Sí, muchísimas gracias por habernos hecho esa invitación, que ya me siento muy feliz, como estaba diciendo Sandra, que yo soy la promotora de felicidad. Yo comencé en la corporación hace cinco años, yo un día llamé, un día cualquiera, llamé al teléfono, conseguí primero en el Facebook, ahí estaban los teléfonos y llamé, y allá me contestó una profesora, yo dije que cuánto valía, que qué días y que a qué horas eran los horarios. Actualmente estudio allá, soy muy feliz porque con los amiguitos, con las profesoras, con las directoras, pero con las directivas, y actualmente estoy muy noviada. Como estaba contando al principio del programa Andrés, uno tiene que ser feliz siempre, uno tiene que ser feliz, yo soy capaz, soy feliz y sí puedo. Por supuesto, oígame, don Luis Alirio, aquí nos echaron, como usted le dice, echar carreta, nos parigüelearon de una vez, pero yo sé que nos quedamos con muchas inquietudes, entonces, tranquila Astrid, aquí, como decimos a veces en el programa, tapo, tapo, lo vamos a hacer de a poquitos, porque te vamos a hacer muchas preguntas sobre todo lo que haces como promotora y también sobre ese testimonio de vida, porque yo le voy a ir pastilleando aquí, imagínese que cuando ella contó que hizo la búsqueda hace cinco años para estar en la corporación Un Ser Feliz, ella venía de otra corporación y ella decía, no estoy todavía satisfecha con este proceso, entonces vámonos por ahí, porque ella ya tenía procesos formativos, entonces, devolvamos el cassette, usted terminó bachillerato, ¿dónde terminó bachillerato y cómo resultó por allá en otra corporación? En Los Álamos, ¿y qué era lo que hacía allá? Yo estaba estudiando CINSEC, Colegio Integral, Campesas de la Estrella, yo terminé grado 11, y yo dije a mi hermano que yo quería entrar a estudiar en Los Álamos, y allá me he entrado, y allá estudié tres años, pero haciendo marroquinería. Marroquinería, sí, ¿y qué no le gustó la marroquinería que empezó a buscar por otro lado? Porque era un... porque allá había muchas personas con discapacidad ya muy avanzada, y eso a mí me tenía muy triste, entonces yo me... yo... que yo me retire por hacer cosas nuevas, por proyectar nuestra... para proyectarme para mi vida, y para tener testimonio de vida, como estoy teniendo últimamente. ¿Y cuánto hace que estás en Un Ser Feliz? Cinco años. ¿Y qué has logrado allí? Allá he logrado muchas cosas, amor, cariño, compresión, armonía, todo el tiempo estamos muy felices, allá nos hacen fiestas, este momento los compañeros están en las Olimpíadas de la discapacidad. Pusieron este tema... este año todos somos valiosos. Oiga, pero es que aquí hay mucha, mucha, mucha información. Yo insisto que aquí nos va a tocar irnos pasito a pasito, y la canción ya se me está pegando otra vez aquí en la cabeza, Sandra, porque antes de que nos vamos al primer corte de mensajes institucionales, qué bueno que nos ponga en contexto toda esta labor que hacen con estos jóvenes. Primero, definir por qué empezar estos procesos con los muchachos de 12 años en adelante, por qué en otras edades o por qué no más avanzados en edad. Bueno, entonces, mira, nosotros trabajamos mayores de 12 años con discapacidad intelectual leve y moderada, ¿cierto? Sí. ¿Por qué a partir de los 12 años? Porque nos parece valioso que esos primeros años, estas personas tengan la oportunidad de estar, en la medida de lo posible, en colegios regulares. Que en ese proceso de la niñez, de todas formas, el hecho de compartir con otros niños, que los llamamos normales o regulares, ellos no ven esas diferencias, no las sienten, entonces ellos se montan en el bus con todo. Todo esto nos parece a nosotros valioso porque se vuelve un proceso en el que naturalmente empiezan a jalonarse y están cómodos y están bien. Pero ya llega un momento, una edad, que es aproximadamente a los 12 años, donde ya empiezan a sentirse distintos, empiezan a tratarlos distintos. Es la realidad, aunque se trabaja y sé que hay un esfuerzo muy grande en los colegios regulares donde buscan que se genere una inclusión, pero de todas formas la experiencia nos ha mostrado es que nos llegan a nosotros y tienen, o sea, la parte de la autoestima, la parte, llegan muy aporreados porque entonces son muy, les hacen bullying, les hacen, entonces siempre llegan como muy aporreados en esa parte, entonces es como el momento, ya que ellos no están cómodos en ese lugar, de pronto con los compañeros con los que están, entonces está la corporación Un Ser Feliz. Entonces, acá, ¿qué cambio nos gusta hacer? Durante esos procesos y la sociedad lastimosamente, aunque ha cambiado, pero estas personas se ven todo el tiempo enfrentadas a su discapacidad. Entonces, en el colegio de pronto te dicen, no aprendiste a leer, no aprendiste a escribir, entonces todo el tiempo son recordándoles lo que no han podido aprender. No hay, es que la caminada fue más lenta, la gateada, o sea, todo el proceso se mira desde la falta. En la corporación lo que nosotros queremos es que ellos se enfrenten a sus capacidades, es identificar ese joven que llegó de 12 años para qué es bueno y empezar a desarrollarle esa habilidad. Simplemente es un proceso de aprendizaje distinto y no es ni inventarnos nada, todo está inventado. Es simplemente buscar en el ser qué es lo que necesitan y cómo le vamos a brindar esas posibilidades para que ellos se puedan enfrentar a sus capacidades y tener logros y saber que sí se puede. Bueno, yo sigo intrigado un poco con lo de promotora de felicidad, eso cómo, qué cosas hay que hacer para uno ser promotor de felicidad. Dejémoslo ahí en el aire y vamos a unos mensajes institucionales aquí en Parigüeleando con vos. Y ya volvemos. ¿Listo, Andrés? Sí, señor. Y arrancamos con el prometido para que usted resuelva su duda. Muy bien. Y seguimos Parigüeleando con vos. Hoy es un tema que utiliza una palabra que nos gusta tanto, la felicidad. Don Luis Alirio, qué rico haber arrancado precisamente una tarde aprendiendo a ser felices y de enseñarles a los televidentes de Parigüeleando con vos que no hay límites para esa búsqueda de la felicidad. Pero yo le voy a pedir un favor a usted. Yo soy feliz, pero hay un solo detallito que hoy no me deja ser absolutamente feliz. Y es que Parigüelear sin café, eso es muy duro, Don Luis. Parigüelear sin café, sí, señor. Tiene toda la razón. ¿Usted cómo se le ocurre eso? Yo voy a servir... ¿Quieren café? Delicioso. Así sutilmente pedimos café. ¿Quieren café, cierto? Qué buena intervención. No, pero es que él tiene razón, listo. Yo voy a servir el café y hágalo usted adelante. Ah, bueno. Entonces, mire, como usted está tan juicioso y nos va a hacer ese favor, yo también voy a ser muy juicioso porque usted tiene una cosa que no lo ha dejado estar tranquilo ahí. Y es que antes de salir a los mensajes institucionales, estuvimos conversando sobre cómo aparece en el cargo de esta alumna Astrid López. Ella es promotora de felicidad. Y entonces, Don Luis Alirio, yo también me sumo y los televidentes también a qué es ser promotor de felicidad. Uno, cómo se prepara. Porque obviamente aquí hay unas experiencias que ahorita queremos saberlas para enlazar cómo fue el pasado, pues, de las vivencias que tuvo Astrid en el colegio, en temas de bullying y todo eso. Pero más adelante lo tocaremos. Pero en este momento, ¿cómo avanzar? Bien, puede Don Luis Alirio. Le paso por aquí. Muchas gracias. Y uno, ¿cómo se prepara? ¿Cómo se forma para ser promotor de felicidad en otras personas? Gracias. Bueno, este cargo nuevo que salió de promotor de felicidad, a ver, me adelanto algo. Nosotros en la corporación hacemos papel artesanal, ¿cierto? Y este proceso inició hace 23 años también. Y ahí cuenta un poco lo que les decía del cambio del concepto. Cuando nació el papel artesanal, la elaboración de papel artesanal en la corporación, inició... Mil gracias, qué rico. Inició como un taller netamente pedagógico, ¿cierto? Veíamos que durante ese proceso de elaboración de papel tenía muchos beneficios como para todos estos chicos, porque logra desde el alumno que de pronto no tiene tanta habilidad manual hasta el que la tiene. Entonces, logramos que todos los alumnos pasaran por el proceso, dándoles muy buenos beneficios. Entonces, era netamente desde lo pedagógico. Pero ya al pasar el tiempo y empezar a descubrir y ver las habilidades y ver los logros, se convirtió en una unidad productiva. Entonces, pasó de ser donde hacíamos papel artesanal con la licuadora, redonada por la casa de alguna de las fundadoras, donde todo era en escala pequeña, en este momento es una microempresa ya donde trabajamos con los alumnos. Entonces, todo este proceso ya se empezó, ya dejó de ser solo interior y se empezó a convertir en un proceso donde ya se podía proyectar hacia la comunidad, en elaboración de productos, incluso en este momento en pensar cómo hacer este proceso pedagógico y no solo dejarlo en la corporación, sino poderlo compartir con otras instituciones. Entonces, ¿a qué trascendiera? Ya como que lo maduramos dentro de la corporación, miremos a ver cómo se empieza a trascender. Entonces, ya llegan los productos. Que eso es una forma de materializar todo esto que estamos diciendo. Son todas unas capacidades puestas al servicio de la sociedad. Entonces, en este proceso salió los promotores de felicidad, que es nuestro equipo comercial. Identificamos de los alumnos que teníamos quienes tenían esa habilidad social, quienes tenían esa habilidad de llegar a la gente. Y empezamos ese proceso de capacitación, tal cual, como te digo, es pensar en una capacitación de un equipo comercial, simplemente que la adecuamos. Entonces, estamos capacitando a nuestros promotores de felicidad, además con una premisa que nosotros tenemos en la corporación, y por eso es el nombre Un Ser Feliz. Entonces, en esa búsqueda que decimos nosotros todo el tiempo estamos en la felicidad, nosotros vemos que ellos simplemente lo son. Ellos no están en esa búsqueda. Pues querrán tener otros retos, como nos cuenta de pronto Astrid, que quiso tener otro reto en su vida y cambiar. Pero ellos tienen una esencia, que es la esencia de la felicidad. Ayer, precisamente, estuvimos en un congreso de felicidad en el trabajo, a la rueda a rueda, y a mí me parecía maravilloso porque es que antes escuchar dentro de las empresas hablar del tema, eso sonaba como raro, pues como, no, acá se abran en el de cifras, acá. Pero ya pensar en el ser humano y al tener seres humanos felices dentro de las empresas, pues ahí sí se va a poder hablar de cifras, mejores cifras, con mejores resultados. Entonces, más nos afianzamos, o sea, y todo lo que nos decían los expositores de qué era la felicidad, era muy teso porque uno los veía ellos reflejados. Entonces, disfrutar el momento, la felicidad no quiere decir que hay ausencia de problemas, simplemente vivir con ellos y saber vivir y saber que no van a ser eternos, que se van a poder solucionar con la buena actitud. Entonces, todo este tipo de cosas, nosotros decimos, ellos son los perfectos promotores de felicidad porque realmente le enseñan a uno. Entonces, la labor específica de los promotores de felicidad, en este caso la labor específica de Astrid, ¿es cuál? ¿Ella hace qué allá dentro de la corporación? Bueno, ella dentro de su proceso está con todos nosotros, sus compañeros en todos los programas de la corporación. Es cierto que ahorita pues ya como que entramos detenidamente a cada programa. Pero ella que hace es esto, es venir y contar, es promocionar, es promocionar desde el producto como tal, entonces nos acompaña a las visitas comerciales, nos acompaña hasta estar en este tipo de espacios donde ella decía algo que me pareció muy lindo y es que con su testimonio está enseñando, está promoviendo, está diciendo... Es decir, no, ella no tiene que estar hablando de felicidad a toda hora. No, yo simplemente... No, tenía preocupado usted. A ver, ¿cómo nos vamos a armar el discurso de felicidad? Es que yo pienso que ahí está la esencia, no es ni siquiera en lo que uno está hablando, sino en lo que uno está mostrando, en lo que está viviendo. Entonces, es simplemente contar lo que ellos son. Y ahí se está promoviendo la felicidad. Astrid, ¿cómo haces ese trabajo tuyo de promover la felicidad? La felicidad está en tus manos, porque está en tus manos, pensar del otro, que está sufriendo, que está muy triste, pues a mí me ha contado muchas historias, y para eso yo digo, pues la felicidad trae muchas cosas, un gato, la familia, el amor propio, montarse del avión, está en la corporación de la Xochimedia hasta la una. Astrid, aprovechemos ahorita que usted nos está contando un poquito de su quehacer para que nos devolvamos también, porque tuvimos muy pendiente ahora, cuando usted nos estaba contando, cuando Sandra nos estuvo contando que trabajaban específicamente con los muchachos mayores de 12 años, porque ya habían vivido algunos procesos formativos, algunos procesos académicos y de socialización también en sus colegios, en sus escuelas, donde tenían algunas dificultades en el relacionamiento. Las escuelas normales, comunes y corrientes. Sí, señor, exactamente, y en este caso, cuando usted estuvo estudiando, queremos saber cuál fue su situación, porque fue bien interesante este asunto de ver que usted termina el colegio, pero usted hace una búsqueda, porque usted se quiere proyectar, usted ya nos dejó esas claridades, pero queremos saber qué sentía, si usted también sintió discriminación, rechazo, señalamiento, bullying, y eso finalmente, importa o no importa, para llevarla a todo este proceso de la búsqueda de la felicidad. Sí, en algún momento fui discriminada, fui rechazada por los propios compañeros, porque yo no era igual con ellos, porque ellos me decían, para la gringa, la extranjera, que porque yo tengo un acepto muy diferente, pero todos somos iguales, todos somos iguales, porque Dios nos hizo la persona, Dios nos hizo la persona como tenía que ser la persona. Pero a usted eso le incomodaba, a usted cómo se sentía, y qué pensaba en ese momento, ¿le afectaba o usted seguía adelante con lo que iba? Pues a mí se me afectaba, pero yo seguía adelante, y como tuve una psicóloga que me dio, pues que no pare bolas, porque usted, usted es normal, usted es normal como otra gente, usted piensa, usted actúa, usted tiene sentimientos, usted tiene amor propio, usted tiene su propia familia, que la está, que la está acompañando siempre, y todos somos iguales, aunque nosotros somos iguales, somos diferentes, porque nosotros no pensamos como piensan las otras personas, cada uno piensa de acuerdo a la situación. Bueno, ¿y qué tal, Luis? De pronto también quisiera saber un poquito más de la familia de Astrid, ¿o no? Claro, yo estoy como curioso. Astrid, ¿tiene su papá, su mamá, tiene hermanos? Tengo a mi hermano, que yo lo adoro con todo mi corazón, se llama Tomayo López. ¿De cuántos años? Tiene 40 años, es el mayor que la hermanita, está acompañando siempre, me apoya, me ha consejado, que nosotros éramos hermanos y que no ya hemos supe bien como hermanos. Para él la discriminación, o tener una hermanita, discapacidad, no. Eso está. Todo es igual. Sandra, y usted me va a permitir, me va a disculpar, o más bien nos va a disculpar aquí en Parigüeleando, que todavía no sigamos con usted, pero para que podamos sacar toda esta historia y finalizar este proceso, para que no perdamos el hilo con los televidentes. Yo quisiera saber entonces también, después de todo ese proceso del colegio, usted hizo también una búsqueda. Don Luis Lilo, imagínese que se fue a estudiar marroquinería, como ella nos contó, pero ella misma es la que selecciona qué quiere hacer. A ella siempre le ha parecido poquito lo que ha hecho. Entonces, después de la marroquinería, hizo la búsqueda de esta corporación. Esas dos búsquedas, ¿cómo fueron? Usted que decía, bueno, no me quiero quedar solo con el colegio, ¿yo qué me voy a poner a hacer? ¿Cómo fue esa situación? Sí, yo un día llamé, y llamé a la corporación Ser Feliz, y allá fui yo sola, porque yo soy independiente, que yo me emplazo todo el tiempo sola. Pues fui allá, allá me hicieron una pequeña evaluación, y yo pasé al otro día. Los compañeros me recibieron muy bien, me aceptaron tan como son, como ellos, y yo me siento feliz siempre. Usted, venga, usted, Sandra, ha trabajado en las escuelas normales, en instituciones comunes y corrientes de educación, ¿o no? No. Hasta ahora solo ha sido... En la parte educativa, sí. Pero sí sabe cuál es la diferencia. Es decir, para personas como ella, y como sus compañeros, muchos empiezan en las escuelas y colegios normales. Ella habló del bullying, por ejemplo, y siempre resultan víctimas de eso. Y para muchos, infortunadamente, eso los marca y no logran superarlo de pronto. Otros sí, claro. ¿Cuál es la diferencia que usted ve entre un colegio común y corriente y los muchachos y esta corporación, un ser feliz, teniendo en cuenta las personas que atienden ahí? Te voy a hablar de... De acuerdo a la experiencia, nosotros trabajamos con personas de escasos recursos. Entonces, las posibilidades que han tenido han sido en colegios del Estado, pues, colegios no son privados, sino colegios públicos, donde la cantidad de alumnos que hay, donde hay unas realidades, ¿cierto? Y es una profesora que sabemos que son con todo el alma trabajando toda la parte de la inclusión de ellos. Generalmente, tienen uno o dos personas en situación de discapacidad con nosotros, compañeros. Pero la diferencia es que son muchos. Entonces, no tienen la posibilidad de dar un trato como más personalizado. A ella también, pues, no es de culpar. A ella también le toca tener resultados. Ella no puede quedarse con un alumno y empezar con los otros. Hay casos que pueden ser buenos y hacen todo el esfuerzo y es muy válido. Pero ya llegan un momento donde la educación con ellos debe ser muy distinta. Debe ser muy desde lo visual, desde lo auditivo. No simplemente sentados, escribiendo, chumando. No, o sea, debe ser de una forma muy creativa. O sea, la creatividad en este tipo de educación es demasiado importante. Ojalá fuera en todos, porque yo pienso que, qué richa, que todos tuviéramos la oportunidad de tener una educación creativa, una educación muy salida, pues, como de ese cuadriculado donde nos van metiendo a todos sin una... Pero, bueno, de alguna forma uno se termina acomodando. Pero sí vas excluyendo. Ese tipo de educación los va excluyendo y los va haciendo a un lado. Entonces, en este tipo de instituciones como la Corporación Un Ser Feliz tienen esa posibilidad de ser más personalizado y fuera de más personalizado, pues, utilizando herramientas que son propias. Oiga, don Luis Salirio. Vamos. Ah, no, sí, cuénteme. Cuénteme. Ah, ya lo vi, ya me hizo la ceñita. Sí, vamos. Ya que nos vamos a esa corte, ¿cierto? Sí, señor. Pero entonces le voy a hacer la propuesta. Ya aquí quedamos, creo que muy satisfechos con la respuesta sobre la formación académica con el ejemplo que tenemos con Astrid y sobre cómo trascienden también para prepararse para enfrentar todos los retos que tiene la sociedad en términos no solamente de relacionamiento sino incluso para trabajar. No, pero yo también quiero saber algo. ¿Qué clase de persona tengo que ser yo para trabajar en una institución donde hay personas con discapacidad complicada, difícil de entender, difícil de asimilar? Entonces se le tiene. Vamos a iniciar con esa respuesta pero eso sí, en un minutico cuando regresemos de esos mensajes institucionales. No se muevan de ahí que ya seguimos Parigüeleando con vos. Estás viendo Parigüeleando con vos. Esto es Parigüeleando con vos y hoy estamos conversando con personas de la corporación Un Ser Feliz, una institución donde existe la formación desde el amor para personas a partir de los 12 años de edad con algunas dificultades de aprendizaje, dificultades, discapacidades cognitivas, intelectuales, qué sé yo. Y aquí está pues justamente Sandra Kirama que es la coordinadora de esta, ¿cierto? De la corporación Un Ser. Usted es la directora. Coordinadora de Mercadeo Social. De Mercadeo. Hay mucha gente allá trabajando, pues así como usted. O sea, eso tiene una directora general, me imagino, un gerente o qué. Bueno, no, lo que pasa es que hacemos mucho, pero somos muy pocos. Son pocos. Sí, en la corporación estamos la directora, en la parte administrativa está la directora y la coordinadora, que soy yo. Sí. Con una secretaria que apoya toda la parte administrativa, en la parte pedagógica tenemos tres docentes, en la corporación son 45 alumnos y ha sido siempre el tope, de ahí no hemos querido crecer. Y esos tres profesores tienen la capacidad y la posibilidad de personalizar. El trabajo. El trabajo. Entonces, lo hacemos con ellos, tenemos apoyo de otros profesores que vienen de afuera, pero para eventos, para clases específicas, ¿cierto? Entonces, si es para la parte de educación física, es un profesor que viene, que no está dentro de las tres profes, profesor de arte también que viene de afuera, pero de planta son tres profesores. Tenemos un asistente que nos ayuda en la parte de toda la elaboración del producto, tenemos un alumno vinculado laboralmente a la corporación que nos ayuda en todo lo que es el proceso del papel artesanal, del taller como tal. Él dicta el taller. Venga, no hemos mostrado el papel artesanal, yo quiero ver eso qué es y cómo se hace, pero antes de eso, contésteme esto que dijimos antes de salir a los mensajes y es, ¿qué clase de ser humano tiene que ser esos tres profesores que hay allá para atender una población que no es fácil, ¿cierto? Y que hay que ver el mundo desde ellos, no desde el de uno que tiene como todas sus facultades, ¿no? Yo pienso que acá lo más importante, lo más importante incluso tú lo dijiste ahorita, es la parte del amor. O sea, acá el amor y la capacidad de ver el ser más que esa parte o física o que, o sea, es amor y el amor es un idioma universal y el amor te comunica de muchas formas así no tengas un lenguaje claro allá es muy particular porque terminamos entendiéndoles a todos. Uno llega a los primeros días y uno dice, Dios mío, ¿qué me está diciendo? Entonces uno también como con la angustia de esta persona que me está diciendo no le entiendo. Llega un momento en que se, como que se abren los oídos y yo pienso que va haciendo hasta el lenguaje, ese lenguaje del amor donde empiezas a entenderlo, donde conoces, como son tan, son solo 45 alumnos, pues le conocemos la historia a cada uno, entonces empieza a ser como muy contextualizado lo que van hablando, entonces para mí es el amor. O sea, obviamente es muy importante todos esos otros conocimientos y esas habilidades que tienen que haber aprendido, pero el amor para nosotros sí es fundamental. Entonces venga, un momentico, don Luis Algueriva, yo no le quiero quedar mal, pero le voy a pedir un favor, también estoy intrigadísimo con la unidad productiva de papel artesanal y eso es lo que tenemos pendiente y es más, también estoy desesperado por ir a coger porque quiero ver ese material, de aquí se ve muy bonito, ya, ya, ya se los vamos a mostrar, pero entonces aquí Sandra también nos da pie antes de que pasemos a esto para que de una vez evacuemos todo el proceso formativo, qué tal si le preguntamos a Astrid cómo lo vive ella, es que usted también fue muy enfático, uno cómo se prepara, ya no sé quiénes son los profesores, cuáles son los perfiles de esas personas que nos están formando, creo que nos queda esa claridad, también que no solamente están en un proceso formativo donde tienen que ver las materias que se relacionan con algún desarrollo de habilidades o destrezas, sino también trabajar con amor, eso también nos quedó claro, pero ustedes cómo lo reciben, cómo es un día de ustedes, cómo están de pronto como unas esponjitas absorbiendo toda esa información, qué es lo que más te gusta, qué es lo que aplicas de pronto en tu vida diaria, un día normal estudiando allá en la corporación. Pues todos los días somos felices. Vio buena promotora, vio que sí. Todos los días somos felices porque hay 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 un ser feliz en la cocina, pedagogía, arte, música, baile, que los días martes de las ocho y media hasta la una. ¿Y esas cuales te gustan más? De todo. Todo, todo, todo te gusta bastante. Sí, de todo un poquito. Ah, no, entonces, yo creo que, don Luis, ahora sí, ya que salimos aquí de la duda, entramos de una vez en la unidad productiva, oiga, es que además, unidad productiva de papel artesanal, eso suena ya pues... Es un papel que hacen ellos mismos. Sí, señor. Reciclando otro tipo de papeles. Sí, señor, hágale. No, que nos cuente, que nos cuente Sandra, a ver cómo es que funciona esto. A ver, pero mostremos. Ah, usted, o sea, ya le entendí, él hágale, hágale que me pase uno. Tenga pues uno, Luis Alirio, venga, ya le paso uno. Bueno, sí, el papel, como decía don Luis, es un papel que hacemos con papel reciclado y con diferentes elementos lo adornamos, ¿cierto? Todos son diferentes, y me va a perdonar, porque la quiero ir interrumpiendo, porque es que aquí estamos viendo cosas, yo no esperaba esto realmente, todos son texturas diferentes, diseños diferentes. Y te voy a decir con qué se ha hecho ese para que quede más intrigado todavía. Ese papel es 100% fibra y se hace con el vástago del plátano. ¿De qué? ¿De plátano? Mejor dicho, cuando ya se quitan todos los plátanos del racimo, queda como el tallo. Sí. Y ese papel sale del vástago. Es como unos filamentos que quedan ahí pegaditos. Ajá, tiene mucha fibra y de ahí sale ese papel. Parece una pelusita. Del vástago de plátano. Vea, 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 don Luis Alirio, no me mire así, que de verdad, parece una pelusita. Es 100% fibra natural. No, yo lo que pasa es que he estado viendo aquí una fotografía de una de las personas de allá, ¿cierto? De Mari. Soy un ser feliz, mirando que esta sonrisa, en esta sonrisa no hay ningún tipo de malicia, ni ninguna premeditación. Es completamente honesta, sincera, ¿cierto? Total. Entonces, uno lo que piensa mirando esto es que la felicidad sí procede de lo más sencillo y auténtico posible que pueda uno ser, ¿cierto? y a veces hay personas a quienes consideramos entre comillas inferiores y eso pues es, formaría parte de una discusión muy larga. Es justamente donde está la fuente de la felicidad en la manera como ven y asumen el mundo estas personas. Sí, sí señor, absolutamente y creo que ese ejemplo nos ha quedado aquí en claro con el testimonio de Astrid. no quiero decir de algo. Lo que quiera, ese es el micrófono suyo, por supuesto. Aunque nosotros somos pesos más con discapacidad no pueden mirar con lástima con pesar sino con comprensión y con mucha tenura. Por supuesto, eso creo que ese mensaje está clarísimo. A ver, tiene mapa de los sueños, cogimos como elementos que... Es que esta pasta es una obra de arte, por supuesto, todo es una obra de arte. Cada papel y lo que decías ahorita, ningún pliego es igual que el otro. No, es una obra, cada uno... Así digamos, pues sí, van a tener unas similitudes porque si una empresa nos pide 300, 500 cuadernos de eso, pues están esperando que haya una similitud, pero ningún pliego es igual al otro y eso, y esa es la esencia que ninguno somos igual al otro. Pero venga un momentico, es que esto, además de lo bonito que es mostrarlo, de lo bonito del proyecto como tal, de lo que significa porque además me encanta lo que he tocado Luis Alivio en este momentico porque se ven las imágenes genuinas, esa es genuina, una sonrisa de real felicidad. También hay un proceso productivo y yo creo que los televidentes quedaron iguales de intrigados que nosotros. A ver, ustedes como dicen vamos a poner a todos estos muchachos a darles las herramientas para que produzcan, para que tengan un arte, un oficio, para que también generen algunos recursos, pero esto tiene una logística bien compleja, además porque es una capacitación constante, es un proceso, mira que usted no está diciendo que son 45, si salen algunos otra vez ingresarán otros. Bueno, aquí hay mucho que contar alrededor de unidad productiva de papel artesanal. Sí, claro, como te decía, esto inició como un trabajo pedagógico, ¿cierto? Entonces, se veían como las bondades que tenía el proceso del papel para que todos estos chicos pudieran hacerlo, ¿cierto? Con el tiempo, las empresas, las empresas con el apoyo de empresas y fundaciones de segundo nivel, empezamos a ver esto más como una oportunidad donde ellos podían, donde la corporación podría generar unos ingresos. Fuera de esto, tiene algo más lindo todavía y es que ellos hacen el papel y tenemos un equipo de familiares capacitados que lo transforman en producto final. Entonces, se genera también unos ingresos para sus familias, tenemos un alumno vinculado laboralmente a la corporación, entonces también él recibe sus ingresos y fuera de eso ayuda a la corporación a sostener, en este momento estamos hablando que es un 15% del ingreso de la corporación, nos ayuda a tener recursos para poder tener a los alumnos en la corporación. ¿Por qué? Porque todos los alumnos de la corporación tienen una beca mayor al 50%, ¿cierto? de lo que realmente nos cuesta a un alumno y lo que pagan, el que más paga no paga ni el 50% de lo que vale realmente el total. estos productos ¿dónde se consiguen? Miren qué libretica, vea, pero uno con una libretica de estas en la mano haciendo periodismo se vuelve mejor reportero. Absolutamente. Porque es que es muy rico tenerla. ¿Y usted ya se dio cuenta también por qué le llevé el otro? Yo necesito una de estas para apuntar las efemérides, todas. ¿Por qué le consiguen todas, don Luis? Los productos se consiguen en la corporación, tenemos también papelerías donde se consiguen, está en la papelería de San Lucas, está en la papelería acá en Colombia, en el primer piso del edificio de la ciudad de Colombia. Pero esta no es solo la fuente de financiación, ustedes hacen unos eventos. Nosotros también hacemos eventos, sí, tenemos tres fuentes. Pero venga, hágame un favor y me perdona aquí porque no quiero así recortarle después, sino que como decimos aquí, que después de los mensajes se puede despachar a contar todos los eventos, dónde consiguen más información y todo eso. Y mientras tanto, vamos a repetir, eso es doble dosis de tinto y todo. Don Luis, por Dios bendito, eso está maravilloso. Vamos a tomarnos otro cafecito, pero ustedes no se muevan de ahí que ya seguimos pariguleando con vos. Estás viendo Pariguleando con vos. Corporación Un Ser Feliz, ese es nuestro tema esta tarde aquí en Pariguleando con vos. Y estábamos mostrando pues este tipo de productos que realizan estos chicos. Ellos son, a ver, usted dijo que hay 45, son de 12, ¿a cuántos años? Hasta que puedan disfrutar de las actividades de la corporación. No tenemos edad de salida. Tenemos alumnos, en estos días tuvimos unos 50 años, ¿cierto? Sí. Dos 50 años. Dos. O sea, hasta que ellos tengan la capacidad y disfruten todavía. Lo que no hay es menores de 12. Lo que no hay es menores de 12, sí. Bueno, y entonces ellos no solamente, pues es que no se trata de producir cuadernos por tener alguna actividad. Lo importante es cuánto le sirve esto a estudiantes, a maestros, pues a periodistas, administradores, a todo el mundo le sirven estos cuadernos además de ser... Es que yo creo que a uno se le acaba este cuaderno y uno no lo quiere votar. No, yo le aseguro que uno guarda y hace colección de cuadernos de don Luis Alirio. Es más, yo sé cuál le guardaría a usted. El de los mandalas seguro que lo llenen en una semana y la agendita, esa sí le dura uno o dos días a usted nomás. Bueno, para hacer esto tienen máquinas, tienen toda una... Sí, ya con todo este proceso ya la... por medio de proyectos hemos logrado que apoyen a esta unidad productiva y ya tenemos maquinaria idónea para el proceso. ¿Todos los chicos, las personas que hay allá ya todas trabajan en estos procesos o no? Todos. Todos, todos. Todos. ¿Por qué? Porque acá está desde la preparación de la materia prima. Entonces, si hacemos un papel de fibra de coco, entonces necesitamos separar las fibras. Este papel que es con pétalos de hortensia, como el de un ser feliz, soy un ser feliz. La pasta es con pétalos de hortensia, entonces, toda esa hortensia hay que quitarle los tallos, hay que organizarla, entonces, toda esa preparación, desde la preparación de la materia prima nos sirve a nosotros y todos participan. Todos, eso quería saber, todos participan, por ejemplo, Astrid ha participado también en la elaboración de estos cuadernos. Sí. Y de pronto, según le estamos entendiendo, hay procesos diferentes por los materiales que son también diversos. ¿Hay algún material que te guste más, algún diseño que te guste hacer, algo que te inspire más cuando estás trabajando en toda esta creación? Porque esto ya es un arte. A mí me gustan los cuadernos de mandala porque eso muestra espíritu y alma. Oiga, Luis Alirio, vio a usted, hablando del cuaderno que a usted le iba a gustar más porque muestra espíritu y alma. ¿Qué más te muestra ese de los mandalas? Le muestra sentimientos, sentimientos de amistad y sentimientos de amor. Sí. Que hay unos corazoncitos. Pero, entonces, ¿en qué parte del proceso te ha tocado trabajar? ¿Ustedes manipulan la materia prima, los diseños solamente? Gracias, don Luis. Primero lo picamos, segundo lo licuamos. A ver, por ejemplo, para el de los mandalas, ¿qué es lo que tienes que picar y después licuar qué? ¿De dónde, qué material es ese? Esos son los cuadernos, las hojas que ya no estoy utilizando. Sacamos en quín, donde traen los cuadernos y ya después lo licuamos. Echamos un líquido que se llama CMC para darle colorante. O sea, que ese que estábamos viendo ahí en televisión, ese no es que sea un color amarillo, sino que es un colorante que le ponen también a ese material. Se llama CMC. CMC, bueno, siga tranquila contándonos ahí el proceso, sí. Y ya, ya, hay otro, hay ocho familias capacitadas para hacer en todo, en todo en proceso. En todo en proceso, vendemos monos de condolencia, soy un ser feliz, mandalas, libretas, de pala, de cumpleaños. ¿Cómo participan en todo esto las familias de estas personas, de estos muchachos? El proceso del papel como tal, los alumnos llegan hasta que sale el pliego del papel, ¿cierto? El formato, en este momento tenemos formato de 30 por 50, ¿cierto? Hasta ahí llega el proceso de los alumnos, en este momento. Después, vamos a capacitarlos para llegar incluso, en la medida de lo posible, hasta si es posible, encuadernar. Y ya con las familias, ya así se hace toda la parte de la empastada, toda la parte de la argollada. Ah, qué bien. La idea es que cada vez hemos hecho que esas cosas sean más que lo podamos hacer todo dentro de la corporación, porque eso también nos da posibilidad de darle a todas estas familias alguna forma de tener un ingreso, de poder compartir un sueño con su familiar que está en la corporación. Esto les ayuda a llevar como una meta juntos. Entonces, también es muy importante. Muchos que puedan ver esto, van a querer de pronto porque tengan un hijo, alguna persona de la familia con dificultades y no han podido ir a dar con una institución adecuada, querrán, pero no hay cupos, o sí. No hay cupos. En este momento, Vela, tenemos muy poquito. Nosotros nos auxilia, pues es que estén como entre los que entran y salen porque son muy estables. Nosotros tenemos alumnos fundadores que llevan 23 años. pero sí, tenemos, ponerle un rango por ahí de cinco alumnos que unos están entrando y otros están saliendo. ¿Teléfono? 2-77-21-22. 2-77-21-22. Fácil. Está muy fácil. Oiga, y están que nos ponen ya esa musiquita por ahí. Entonces ahí nos va a perdonar, pero creo que es el momento de agradecerles y sobre todo de felicitarlos por ese proyecto tan bonito, don Luis Alirio. Disfrutamos mucho de su café, doble café y de la compañía de estas mujeres excepcionales. Sandra Kirama, coordinadora de Mercadeo Social en la Corporación Un Ser Feliz y Astrid López. Ella es alumna y es promotora de felicidad en esta corporación. Gracias por venir y contarnos. Muchas gracias a ustedes por haber hecho esta gran invitación. Chao, hasta la próxima. Hasta la próxima, Sandra, también. Mil gracias, mil gracias por teneros aquí. Y como todo lo bueno, un poquito Luis Alirio nos tocó así rápidamente. No se muevan de sus televisores. Nosotros por hoy nos despedimos de Pari Boileando con vos, pero no se despeguen porque seguimos con la programación de Telemedellín siempre con vos. Chao, chao. Una feliz tarde. Chao. 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 Chao.